En el país, cerca de 407 mil personas están desempleadas, según los datos de empleo y desempleo de septiembre de 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El grupo más afectado es el joven, pues representa el 66% de desempleados, y el que más preocupa es el de los adultos mayores, que afecta al 1.4%. Así que muchos deciden buscar un ingreso a través de negocios callejeros. Eso le pasó a Ramón Yuki, quien vende ollas en la avenida Quito. A la calle, para buscar qué comer, si no, no hay gente de nada. Los jóvenes tienen los mismos problemas para encontrar trabajo. En las empresas solicitan experiencia y hay pocas plazas laborales. Por eso le apuestan a un negocio propio, aunque no siempre cuentan con los recursos necesarios. Podemos emprender o buscar una que otra fuente de trabajo que quizás no es de nuestra expectativa. Pero si nuestro adjetivo es tratar de tener una remuneración que nos permita vivir de una manera digna, las hay. Hay que buscarlas, nada más hay que tener paciencia. La falta de ingresos afecta, y por eso buscan una forma de obtenerlos para mantenerse. Por ejemplo, a sus 64 años, Jaime Orozco decidió limpiar zapatos. Sin esa actividad, no tendría ingresos para sus alimentos, las medicinas, ni para pagar el arriendo. Yo salgo a las 6 de la mañana, estoy trabajando aquí. Y vea, recién un parcito que yo cojí. Esto es solo para mantenerme pagando el arriendo y comida. La mantención es desde mi barriga. Y ando un poco enfermo, vea, temblando, temblando. Según el INE, casi 8 millones de personas en todo el país están en capacidad de trabajar, pero únicamente 3 millones 200 mil tienen empleo adecuado.